¿Qué tal? Bienvenido a Estilocracia. Estas reglas las llamamos extrañas debido a que solo personas diferentes, emprendedoras y exitosas han hecho las cosas de manera diferente a como las haríamos todos nosotros. Reglas de las cuales se les atañe sus hábitos de éxito. Hoy, aquí en Estilocracia hablaremos de 5 reglas de un verdadero triunfador para que así tú puedas emplearlas en tu día a día. Si a esos grandes emprendedores, hombres que estarán en la historia para siempre, les funcionó, a ti también te puede ayudar a ser alguien diferente. Estas son algunas reglas extrañas de personalidades emprendedoras. Primero, piensa al revés. Solo las personas más exitosas comienzan en el final. Es decir, conocen detalladamente el final de su proyecto, de su investigación, de su campaña y de su cometido. A todos nos han enseñado a dar un paso a la vez, de manera lineal para llegar a nuestra meta. Pero las personas emprendedoras en realidad definen claramente el resultado que desean primero, para después realizar todo el proceso. Necesitan saber los pasos que deben seguir para llegar a la meta. Segundo, repítete mucho. A las personas exitosas les gusta repetirse mucho. Es decir, repiten tanto una idea que les funcionó, así como un método que brindó la posibilidad de llegar al objetivo. Si quieres ser una persona de emprendimiento, no te detengas cuando tengas éxito. Intenta encontrar formas de repetir ese éxito. Una vez que sepas cómo repetir un éxito, entonces descubre cómo obtener el mismo resultado más rápido, más fácil y más conciso. Sin embargo, no te confundas con esta idea. Es muy diferente saber hacer las cosas en menos tiempo y menos pasos que en quitarle la calidad a tu producto o tu trabajo solo para hacerlo más rápido y más fácil para ti. Si quieres más videos de superación personal y consejos de vida al éxito, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Y continuamos. 4. Aprende a renunciar. Un hombre emprendedor debe ser alguien que abandona ideas, metas, Ignora los dichos que te dicen que solo los ganadores son los que nunca se rinden y que los que se rinden nunca ganan, porque esa idea no podría estar más equivocada. Los verdaderos ganadores han renunciado a mucho, pues saben lo que funciona y lo que no. Una vez que identifican lo que absorbe su energía, dinero y recursos de tu negocio, lo eliminan rápidamente. Y quinto. Di no más de lo que dices sí. Muchos piensan que la mejor manera de tener éxito es involucrarse con muchas oportunidades excelentes. Pero las personas exitosas saben que la mayor oportunidad es la que se escoge, se atiende y se protege de otras grandes oportunidades. Dicen constantemente no a cualquier cosa y todo lo que no respalde de la gran oportunidad en la que se centran. Si tu objetivo es cultivar calabazas gigantes, cultivar melones gigantes te va a distraer. Aprende a ver lo que las personas hacen más de lo que dicen que están haciendo. Es la mejor manera que conozco para detectar a los verdaderos hábitos de las personas exitosas. Averigua y conoce esos hábitos y reglas para tú construir tu propio éxito, ya que finalmente se convertirán en tu mapa para tu emprendimiento personal. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿tienes una regla o un hábito que te ha llevado a tu meta u objetivo? Con gusto leeremos tu respuesta. Sin más, si este video te gustó dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima amigos. PASTA CON ARRACHERA Para la receta vamos a necesitar 300 gramos de pasta ya cocida y sazonada con un poco de aceite, 100 gramos de espárragos, 100 gramos de tomate guaje cortado en cubos pequeños y 500 gramos de arrachera cortada en trozos. En un sartén vamos a cocer los espárragos con un poco de sal y agregamos la arrachera, la pasta, el jitomate, mezclamos todo y podemos agregar un poco más de sal. ¡Gracias!